Muy buenos días, don Bilia, muchas gracias. Un saludo a usted, a todos los equipos de trabajo y a toda la audiencia. Sí, ha sido, pues la verdad, muy emocionante esta fecha, pues tanto tiempo en espera y preparando nosotros también el carro. Poder haber llegado a esa posición, íbamos mucho mejor, íbamos en un segundo puesto, pero hubo un error en la coordinación, en la entrada obligatoria que teníamos que hacer a PICS y nos tocó nuevamente volver a entrar y por eso perdimos más posiciones al final, terminar llegando cuartos. Bueno, Edgar, cuéntanos un poco dónde se desarrolló esta actividad, este evento. Bueno, esto es en el Autódromo de Tocanticipá, muy cerca a Bogotá, como tal, en donde, pues, normalmente siempre es donde competimos, no contamos en Colombia con muchos escenarios de ese tipo. Estamos esperando que terminen el de Medellín para poder también estar compitiendo en Medellín y poder que haya más variedad en cuanto a pistas, aunque en la misma pista que nosotros estamos, pues, sacan varias, sacan aproximadamente seis tipos de pistas, pero la idea es que, pues, haya más diversidad de escenarios, ¿no? Bueno, Edgar, mucha de nuestra gente se preguntará, bueno, ¿qué es el TC2000? Porque tengo entendido que es una de las categorías del automovilismo aquí en Colombia, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. El TC2000 es básicamente turismo de calle, carros que son los mismos que estén autorizados dentro de Colombia para transitar hasta máximo motor dos litros. Entonces, sobre esa base hay un reglamento en el cual cualquier modificación la tenemos parametrizada como tal, tanto en motor como en caja. Obviamente estamos muy limitados, buscan que la categoría sea muy pareja y, pues, que no sea una categoría tanto de chiquera como tal. Entonces, no es mucho lo que nos dejan modificar, entonces ya es tema de trabajo muy duro con el preparador, en la parte de la preparación de suspensión, del setup, de todos los detallitos hasta de presión de libras de llantas para poder que milésima tras milésima tras milésima podamos nosotros ser más rápidos y llegar siempre a la punta, ¿no? Bueno, Edgar, hemos hablado de lo que lograste recientemente con lo que registramos de noticias el día de ayer, pero también sabemos de otros reconocimientos, de otras victorias del cual has alcanzado. Cuéntanos un poco de eso. Sí, señor. Bueno, mis inicios. El mismo campeonato tiene otras categorías, que es cuando se llaman academia desde la A hasta la C, donde C es el más lento y el más rápido. Y, bueno, obviamente yo empecé en mi momento en C, fui campeón en todas esas categorías, hasta que me subieron a la categoría a tope, que es la que actualmente estoy. En esta ya me he ganado cuatro competencias, he sido subcampeón del campeonato, he sido piloto del año, también hay años, la vez que me gané tres carreras en el mismo año, fui el piloto que más gané carreras, y tengo un récord de pista en un óvalo que hicimos. Hemos tenido muy buena figuración en el sentido de que hemos trabajado muchísimo y hemos sido bastante competitivos en la categoría, ¿no? Edgar, ¿qué vehículo es el que actualmente manejas? Es un Ford Focus, es un Ford Focus, un motor Duratec 2.0. En sí, esos carros, bueno, por fuera se ven iguales a los de calle, pero pues esos carros por dentro son totalmente distintos. Primero, obviamente, buscamos bajar el peso para poder, aunque estemos 10 o 30 kilos por encima del reglamento, a lo mínimo que nos permite el reglamento, pues solamente si damos más kilos de peso, pues los otros carros nos pueden llegar perfectamente. Entonces, lo primero que buscamos es hacerle la lipo, como se dice, al carro y acto seguido lo que son roll bar, las barras protectoras de seguridad, y empezamos ya en términos de suspensión, todo eso a cambiarlo. Entonces, los carros son realmente muy distintos ya internamente a lo que son originales, ellos como tal. Bueno, me llama mucho la atención, Edgar, sobre el apodo, el pijotero volador, ¿de dónde nació ese nombre? Sí, señor, bueno, en una entrevista en ese entonces que nosotros hicimos a Caran Driver, me comentaban de mi niñez, entonces a mí se me llamó, no, yo cuando era pijotero, entonces les causó mucha curiosidad, ¿cómo así pijotero? ¿qué es pijotero? Entonces yo le comentaba que no, que era pues algo que decíamos nosotros en el llano a los niños, y de ahí fue a donde nació el pijotero y me le colocaron pijotero volador, entonces allá es mi sobrenombre, y por supuesto que todo el tiempo es sinónimo Arauca, y Arauca, Arauca, Arauca. Así es, Edgar, y nuevamente reiteramos nuestras felicitaciones y éxitos en ese trabajo, en esa actividad deportiva que tú desarrollas, porque así bien son títulos personales, pues deja también muy bien parado a la región araucana, y más en estos escenarios, del cual pues muchas personas incluso no sabían que estaban dentro de estos escenarios deportivos, como son las carreras. Por último, Edgar, ¿qué mensaje le dejas a nuestra audiencia? Y no sé si nos puedes adelantar las próximas fechas que se adelantan con tu participación. Sí, señor, la próxima fecha es el 29 de noviembre, este año pues por la pandemia solo se lograron realizar dos fechas, entonces estamos haciendo un campeonato como tal relámpago, en la válida que tuvimos que fue 1 hora y 20, ahí en sí eran tres válidas, tres fechas en términos de competencia, cada 30 minutos nos sumaban a las posiciones que íbamos, y la última de 20 minutos también sumaba, y el conglomerado es al resultado que nosotros obtuvimos. La que viene va a ser muy similar, también comparado a obligatoria en PICS, un tiempo también bastante largo, que a veces en esos momentos pues no es tanto el más rápido, sino el más constante, y que sea confiable el motor como tal. ¿Qué mensaje le dejo a la audiencia? Pues por supuesto que aquí, más que mi patrocinador, el que siempre me ha apoyado, por supuesto en la publicidad de él es más tema de Arauca, y siempre es Arauca, porque obviamente nos sentimos orgullosos, y debemos de sentirnos orgullosos en nuestro apartamento, y es lo que más allá, cuando estamos en competencia, se nombra y se dice como tal. Bueno Edgar, Andrés Prieto, muchas gracias por acompañarnos aquí en Meridiano 70 Noticias. ¿Cuándo vuelve por estos lados, donde estuvo hace poco? Don William, no, ya ayer precisamente llegué, en honor, analizando la tarde, inmediatamente después de la valida, agarramos viaje para acá, y ya estoy nuevamente aquí en Arauca, sí señor. Ah bueno, excelente, nada como el llano, ¿no?, para descansar. Ah, total, sí, y tranquilo a la familia. Así es Edgar, bueno, agradecerte nuevamente, y esperamos de ti, deseamos, mejor dicho, todas las mejores de las suertes, para ese próximo encuentro que tú has destacado. Muy amable Edgar. Muchas gracias a ustedes, claro que sí, señor, muy amable. Gracias.